Steffi Velasquez, tengo 28 años viviendo en los Estados Unidos. Mi hijo ya va a cumplir 21 años. ¿Cree que puedo calificar? Depende de cómo entró. Recuerde, si un hijo ciudadano de 21 años ya se ha nacido aquí o naturalizado, pide a su madre o padre y la madre o el padre entraron ilegalmente al país, van a tener que salir a su país y allá se van a quedar 10 años y no hay perdón cuando los pide un hijo. Sin embargo, si entraron legalmente, van a poder inmigrar aquí en tan solo 6 meses. Entonces, habría que hacer un análisis del caso para ver si califican para inmigrar dentro de Estados Unidos, ya sea porque el hijo esté en el ejército, porque tengan la protección de la 245i, porque tengan a la mejor mamá o papá que son residentes o esposo que son residentes y por ahí podemos pedir un perdón para no quedarse 10 años fuera. Entonces, de nuevo, requiere de mucha más información para yo poderle decir, sí o no. La propia artista participó en el evento en el que también se dieron cita a Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay y Miley Cyrus.